¿Otra película de ferrocarriles? Sí, de los primeros ferrocarriles de Sudamérica. ¿Acá en Argentina? No. ¿En Chile, en Brasil? En Paraguay. En Paraguay, ahí nos habíamos quedado. ¿Qué pasó con el Paraguay? Esto. Había una vez, en un lugar muy, pero muy lejano, un país chiquito, llamado Paraguay, en el que las cosas iban bastante bien. Paraguay tenía la primera línea ferroviaria de Sudamérica y la primera fundición de hierro, desde donde salía una tonelada de metal por día. Así, así pudieron botar el primer barco a vapor con casco de acero construido en el continente. Se llamaba Iporá. Paraguay tenía también una línea de telégrafo. El Estado fomentaba la educación pública y gratuita y el porcentaje de analfabetos era uno de los más bajos de la región. En solo cinco años, entre 1857 y 1862, la cantidad de alumnos en las escuelas paraguayas pasó de 16.000 a 25.000. No había latifundios ni esclavos. La tierra estaba repartida de otra manera. El Estado disponía de grandes extensiones que arrendaba a los campesinos. Eran las estancias de la patria, desde donde se producían yerba mate y tabaco para exportar a todo el mundo. Paraguay era el único país de América Latina sin desocupados y sin deuda externa. Algo había que hacer. Qué increíble, ¿eh? Parece un cuento. Pero era real, Mario, ¿eh? Tan real que según algunos, el paraguayo era un muy mal ejemplo para el resto de América Latina. Sí, está bien. Pero por lo que vi, esto no alcanzaba para declarar una guerra. Bueno, Mario, pero sabemos cómo son estas cosas, ¿no? El presidente paraguayo, Césarano López, un dictador que pone en peligro la seguridad de la región, bla, 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 ¿no? Que le encontraron armas de destrucción masiva. Al final Bush no inventó absolutamente nada. No inventó nada. Ey, ustedes dos. Si queremos salvar nuestras libertades y nuestro porvenir, tenemos el deber de ayudar a salvar el Paraguay. Tenemos que obligar a sus mandatarios a entrar en la senda de la civilización. Es una gran verdad. Ahora, ¿cómo comienza todo esto? Hacia 1863, Uruguay tenía un gobierno blanco, el de Bernardo Berro, que era aliado del Paraguay. Berro fue derrocado por los colorados al mando del general Venancio Flores. Los gobiernos de Argentina y Brasil financiaron y apoyaron el golpe. El imperio destruyó a bombazos la ciudad de Paysandú. Tras el ataque, el gobierno de Berro pidió la ayuda de su aliado Solano López y éste le declaró la guerra al Brasil inmediatamente. Pero para llegar al territorio brasileño, las tropas paraguayas debían pasar por suelo argentino. El gobierno de Mitre no se lo permitió. Eso sí, permitió el paso de las tropas brasileñas para atacar Paraguay. Una extraña forma de neutralidad. No me digas nada. Entonces Paraguay le declara la guerra a Argentina. Bingo. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Se declaró la guerra al Paraguay! ¡Mitre va a hablar desde el balcón de su casa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pará, Mario! ¡Pará! Pablo Armitre. Tranquilo. Pero... En mayo de 1865 se inició el tratado de la Triple Alianza. ¿Que lo firman quiénes? Argentina, Brasil y el gobierno uruguayo, ¿no? El objetivo era derrocar al gobierno paraguayo Solano López y una cosita más. ¿Hay más? Hay más. El Paraguay se va a hacer cargo de todos los gastos de la guerra. Está bien, pero mientras dura esta aventura al Paraguay. ¿Quién garpa todo? Ahí está la frutilla de la torta. Pedimos un préstamo. ¿A quién? ¿Vos te acordás de la primera deuda externa? Sí. Se la pedimos Rivavia, se la pide a la Baring Brothers. Claro. Sí, una estafa total fue eso. Exactamente. ¿Le volvimos a pedir plata a la Baring Brothers? Claro. Ah, nos tapó el agua. Al fin se le quedó la guerra. ¡A su Paraguay! ¡Filencio, primero, pitre! Según el oficialismo, la Triple Alianza significaba un acuerdo entre los países que querían la libertad. Sin embargo, lo firmaba un país como la Argentina, que apenas sí podía mantener el orden interno a los tiros. Con Uruguay, que tenía un gobierno establecido por un golpe militar. Y con Brasil, Mario. Una monarquía que tenía en ese entonces más de dos millones de esclavos. ¡Viva la libertad! Los cálculos de Meta fueron algo inexactos. La guerra duró casi cinco años. Le costó al país más de 500 millones de pesos y 50 mil vidas humanas. Mitre dejó su cargo de presidente a su vicepresidente, Marcos Paz, y se puso al frente de las tropas argentinas. Bueno, en ese aspecto, nuestro respeto es al señor Mitre. Claro, y a todos los miembros del gobierno que debieron perder la vida de sus hijos en el frente de batalla, ¿no? Cosa que ningún político de la actualidad estaría dispuesto a hacer. Mientras tanto, la gente de la provincia, ¿qué decían? El general Urquiza trató de reunir fuerzas en dos oportunidades, pero le fue muy difícil. ¿Qué está pasando, carajo? ¿Qué es esto de que se van? ¡Mi general! ¡Tenemos un prisionero! ¡Traidor! ¡Mierda! ¿Por qué me abandona, soldado? No es contra usted, mi general, pero nos está mandando una guerra que no queremos. ¡Qué estupidez es esa! ¡Es la guerra de la patria! Entre Ríos se parece mucho más al Paraguay que al país de Mitre, señor. Algunos hombres quieren sumarse al enemigo. ¡Cállate, traidor! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Es la patria la que exige ir a la guerra! Y en ese caso, uno no elige soldado. ¡Sólo va y pelea! Queremos pelear. Pero contra Buenos Aires, no contra nuestros hermanos paraguayos. ¡Sí! ¡Que se lo lleven! ¡Y Urquiza, muera Mitre! ¿Qué? ¿Qué dicen esos traidores? ¡Gritan, ¡Viva Urquiza, muera Mitre! ¡Que lo fusilen! ¡No, mi general! ¡No, por qué! ¡Que traigan a todos los desertores! ¡Y lo fusilen de inmediato, carajo! O sea que dos meses intentó y no pudo. Urquiza queda afuera la guerra del Paraguay. No te creas, ¿eh? ¿Por? Urquiza va a incrementar su inmensa fortuna transformando a ser el principal proveedor de las fuerzas aliadas. Y mientras tanto, los correntinos, ¿cómo responden a toda esta guerra? Bueno, hay partidas enteras de correntinos que se pasan al bando de López. Y mientras tanto, los trabajadores astilleros de corrientes se niegan a fabricar barcos para los aliados. Se declaran en huelga. La verdad que estaba bastante complicado reclutar tropas. Sí, al punto tal que muchos soldados argentinos son enviados al frente engrillados. ¡Engrillados! ¡Tremendo! ¡Los guerreros de la libertad! Eso no es todo. Los soldados paraguayos prisioneros eran obligados a combatir contra su patria. Algunos eran vendidos como esclavos por los brasileños. ¿Y cómo fue la guerra? Las fuerzas paraguayas fueron rápidamente expulsadas después de la batalla de Yatay y el sitio uruguayano. Ah, bueno, entonces ahí ya estaba. No, no, la guerra recién estaba empezando. Los aliados no se detuvieron. Querían invadir, destruir. Seguieron avanzando. Una cláusula del tratado de la Tripa Alianza los obligaba a seguir peleando hasta arrogar al presidente Solano López. El 16 de abril de 1866, 50.000 soldados los aliados logran cruzar desde corrientes hasta territorio paraguayo. Para hacerlo, deben enfrentar infinidad de obstáculos naturales a lo largo de interminables 12 días. Del otro lado, los esperaba la muerte y el deshonor. Mientras tanto, medios europeos difunden los términos hasta entonces secretos del Tratado de la Tripa Alianza. La acción militar es repudiada por toda América y el mundo no duda en denominarla guerra de conquista. El 2 de mayo de 1866, las tropas de Flores son derrotadas por los paraguayos en Estero Bellaco. Pero 20 días después, triunfan los aliados en Tuyutí. Fue la batalla más grande de América del Sur. 33.000 aliados se enfrentaron a 25.000 paraguayos. Los derrotados tuvieron 6.000 muertos y 7.000 heridos. Solano López hizo fuerte en Curupaití y ahí esperó a los aliados. Quédese tranquilo. En Curupaití no hay más que 50 cañoncitos. La artillería brasileña va a empezar de un momento a otro con su trabajo. Lo nuestro va a ser caminar hasta la fortaleza y tomar posesión. Fueron días de mucha lluvia, señor. ¿Será conveniente atacar mañana? Eso va a ser un lodazal. Lo suyo suena cobarde, ¿eh? No podemos postergarlo más. De todas maneras, no hay forma de fracasar. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Qué dicen ahora? Que se entrevistó con Solano. ¿Y dónde sacó eso? Se rumorea por toda la soldada. Cierto es, pero no es cosa de la soldada. Discúlpeme. ¿Es cosa de un alto oficial? Sí, pero no lo repita. ¿Y qué sucedió? Se le ofreció rendirse de una manera digna y como buen salvaje pretendió imponer condiciones que dañaban nuestro honor. Nuestro honor ya fue salvado, general. Brasil quiere seguir la guerra hasta el final. ¿Y nosotros? ¿Qué queremos nosotros? Nosotros firmamos un acuerdo. Eso vale más que cualquier estrategia. Mucha sangre corrió ya. Yo soy quien decide cuánta sangre es suficiente. con su permiso, general. El 22 de septiembre se produce el ataque aliado a la fortaleza de Curupaití. Los barcos brasileños con sus canales de largo alcance debían destruir la fortaleza. Una vez destruida una fuerza que iría por tierra al mando de Mite tenía que ocuparla. Pero todo fracasó y terminó siendo un ataque casi suicida de los aliados. Eran 17.000 hombres argentinos y uruguayos los que avanzarían contra la fortificación de Curupaití. Mite no esperó a que la flota imperial terminara su labor o consideró erróneamente que esto ya había ocurrido. Lo cierto es que el ataque aliado se inició antes de tiempo dando lugar al mayor desastre bélico de nuestra historia. En medio del humo de los escasos cañonazos brasileños los argentinos avanzaron contra un verdadero pelotón de fusilamiento. Miles de hombres casi indefensos serían puestos fuera de combate en apenas una hora. Las fuerzas paraguayas solo tuvieron 50 bajas. Las fuerzas aliadas 9.000. Entre las 9.000 bajas de los aliados está la de Dominguito el hijo de Sarmiento. Que estaba a favor de la guerra. Muy a favor. Después de ese desastre la guerra se detuvo durante dos años. ¡Catiado! En la Argentina las voces críticas se oían cada vez más fuerte. Entre ellas la lúcida voz de Alberti. ¿Será la civilización el interés que lleva a los aliados al Paraguay? A este respecto sería ilícito preguntar si la llevan o van a buscarla. Si es verdad que la civilización de este siglo tiene por emblemas las líneas de navegación por vapor los telégrafos eléctricos las fundiciones de metales los astilleros y arsenales los ferrocarriles etc. Los nuevos misioneros de la civilización salidos de Santiago del Tero Catamarca La Rioja San Juan etc. etc. No solo no tienen en su hogar esas piezas de civilización para llevar al Paraguay sino que irían a conocerlas de vista por la primera vez en su vida en el país salvaje de su cruzada civilizadora. La impopularidad de la guerra sumada a los tradicionales conflictos generados por la hegemonía porteña provocó levantamientos en Mendoza San Juan La Rioja y San Luis. Frente a tanta injusticia e hipocresía surgió el grito del caudillo catamarqueño Felipe Varela que lanzó una proclama llamando a la rebelión para no participar en una guerra fratricida. Soldados federales nuestro objetivo es el cumplimiento estricto de la constitución jurada el orden común la amistad con el Paraguay y la unión con las demás repúblicas americanas miles de paisanos fueron llevados atados a la sangrienta guerra del Paraguay no podemos esperar más un pronunciamiento de Urquiza está en nuestras manos terminar con la injusta hegemonía de Buenos Aires y las funestas ambiciones del general Mitre a pesar de contar con un importante apoyo popular Varela fue derrotado por las fuerzas nacionales en 1867 como decía la zamba de Vargas nada podían hacer las lanzas contra los modernos fusiles de Buenos Aires y esto que era esto fue una de las primeras acerías de América del Sur funcionó entre 1850 y 1869 acá se fabricaba el hierro para producir barcos ferrocarriles insumos domésticos fue una de las primeras acerías de toda América Latina era algo bastante inédito en aquel momento donde todo se importaba de Gran Bretaña y formaba parte del proyecto modernizador de los López a ser un Paraguay moderno independiente autónomo ¿y era usado también con fines bélicos todo esto? claro acá se produjeron las armas que van a ser usadas en la guerra de la triple alianza hay que recordar que muchos países se negaban a venderle al Paraguay las armas por los intereses que tenían en Brasil y Argentina y acá se produjeron cañones fusiles las balas las balas de cañón también para aquella guerra terrible en este lugar que funcionó hasta 1869 bueno los aliados destruyeron esto lo dinamitaron tiraron arena en el horno principal para arruinarlo para siempre y a los defensores de este lugar los militares que estaban a cargo los decapitaron así que el sueño de un Paraguay productor de acero productor de hierro de ferrocarriles quedó también enterrado con aquella guerra de la triple alianza tras la derrota de Curupaití los aliados logran recuperarse y logran los triunfos de Humaitá y Lomas Valentinas en el año 9 de 1869 las tropas aliadas ingresan a Asunción saqueando matando a sangre y fuego la orden era que no tenía que quedar ningún paraguayo varón vivo mayor de 12 años ¿y Solano López? bueno se refugia en el norte se repliega con 500 hombres y una fuerza brasileña de 4.500 soldados sale a perseguirlo el 1º de marzo de 1870 las fuerzas brasileñas copan las defensas paraguayas López se interna en la selva acá no podemos parar están muy cerca vaya a defender a su madre y a sus hermanos vaya asegúrese que escape no se detenga por nada vaya pero... no nada ellos dependen de usted no soldado vaya vaya nadie quería perderse las 100.000 libras que los civilizadores ofrecían por la cabeza del mariscal López López ¡Parazar mis hombres! ¡Mate! 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 Las campanas de las iglesias se habían transformado en cañones que a falta de balas disparaban piedras, huesos y arena. Solano López había resistido hasta donde pudo con un ejército de poco más de 400 hombres, mujeres y niños. Lleven toda la comida. Vamos, apúrense con eso, por favor. No, no, eso esperen. Vamos a llevar lo que necesitemos nomás. Vamos. Vamos, apúrense. Que estén listos los caballos. Gracias. Vamos, suba. Suba, suba. ¿Dónde está su padre, Panchito? Se quedó luchando. Yo no me voy hasta que llegue. Madre. No me voy, no me voy. Madre, él me pidió que los proteja. Está bien. Vamos. ¡Paren esa cajeta o disparamos! ¡Vamos, váyanse! ¡Rápido, rápido! ¡Ahí va, queridas idópeces, son bastardos! La que va ahí es la esposa del mariscal de Paraguay. ¡Etrénlice! ¡Un coronel paraguayo jamás se rinde! ¡Disparen! José está presa. Tenga cuidado. Soy inglesa. Elisa Lynch fue una irlandesa que creció en un internado de Dublín. Como mujer cercana al presidente, atendió personalmente demandas sociales e impuso costumbres europeas a la sociedad de Asunción. Cuando López partió al frente para enfrentar a los aliados, Elisa Lynch partió a su lado. En el campo de batalla la llamaban El Coronel. En medio de la batalla de Tuyutí, tuvo su séptimo hijo, que moriría de cólera pocos días después. A esa mujer, heroica y testaruda, le tocará dar la última batalla de esta guerra miserable y desigual. Después de la guerra, ya no quedaba un solo tren en Paraguay. También se destruyeron sus fábricas, sus astilleros, su telégrafo. Las escuelas desaparecieron y buena parte de su territorio se repartió entre los ganadores. Su población fue diezmada. Pasó de tener 500.000 habitantes a tener 116.000, de los cuales solo un 10% eran hombres. El resto eran mujeres y niños. Y acá descansan los restos de Solano López. Junto a los restos de Solano López y de su valiente hijo, quedaron enterrados también los sueños de un país digno y justo. Bueno, ahora sabemos dónde empieza la deuda externa paraguaya. Sí, pero todavía hay algo más, ¿eh? ¿Todavía hay más? Según algunos documentos, el general Mitro ordenó arrojar al río Paraná los cadáveres de los muertos durante la guerra por cólera. ¿Y para qué? Para contagiar a las poblaciones ribereñas, particularmente a las de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe. En la guerra del Paraguay ha triunfado no solo la República Argentina, sino también los grandes principios del libre cambio. Cuando nuestros guerreros vuelvan de su campaña, podrá el comercio ver inscripto en sus banderas victoriosas los grandes principios que los apóstoles del libre cambio han proclamado. Cándido López era un fotógrafo y pintor de 25 años que decidió enrolarse como voluntario en las fuerzas de la Triple Alianza. Durante aquellos días de horror, bocetaría las más crueles escenas. Los campamentos, los sitios, las batallas, todo sería pintado al regresar del frente. Pero...